Bienvenidos a un nuevo video tutorial para tusclasesdeguitarra.com En este video vamos a trabajar la canción Snow de Red Hot Chili Peppers Antes de comenzar el tutorial te voy a pedir que tengas tu guitarra bien afinada Para eso podes hacer clic en el enlace que aparece en pantalla También recuerda que podes visitar mi canal de YouTube para ver muchos más tutoriales Y suscribirte para no perderte mis nuevos videos En tusclasesdeguitarra.com vas a encontrar muchos más videos y contenidos de guitarra Comenzamos entonces con este tutorial Toda la canción gira alrededor básicamente del mismo riff Lo voy a tocar primero bien lento con el seguimiento de la tablatura de bajo ¡Gracias! 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 Bueno, este riff básicamente es un arpegiado sobre posiciones fijas Vamos a armar la primera posición Dedo 3 de mano izquierda en traste 6 de cuerda 5 Dedo 4 en traste 6 de cuerda 4 Dedo 1 en traste 4 de cuerda 3 Nos queda esta posición fija Y con la mano derecha vamos a arpegiar Tocando hacia abajo cuerdas 5 y 4 Luego hacia arriba cuerda 3 Y hacia abajo cuerda 4 Nos quedaría este arpegio Ahora vamos a levantar toda la posición excepto el dedo 1 Que va a quedar anclado en el traste 4 de cuerda 3 Vamos a tocar hacia arriba la cuerda 3 Y luego hay que hacer un ligado doble Esto lo vamos a hacer Martillando primero con el dedo 3 hacia el traste 6 de cuerda 3 El martillazo del dedo 3 es el que hace sonar la cuerda No hay que tocar con púa Y luego levantamos pellizcando la cuerda 3 Para volver al sonido del dedo 1 en el traste 4 de cuerda 3 Ese ligado doble entonces lo vamos a hacer siempre manteniendo el dedo 1 en el traste 4 de cuerda 3 Voy a repetir Coloco entonces O mejor dicho dejo el dedo 1 en el traste 4 de cuerda 3 Toco con púa hacia abajo cuerda 3 Martillo con dedo 3 hacia el traste 6 Y luego levanto el dedo 3 y pellizco un poco la cuerda Para que con el mismo movimiento del dedo 1 en el traste 4 de cuerda 3 Suene la nota del dedo 1 en el traste 4 Ese doble ligado entonces quedaría así Toco una sola vez con púa Y los otros dos sonidos los hace la mano izquierda Una vez que efectuamos el ligado Vamos a permanecer con el dedo 1 en el traste 4 de cuerda 3 Agregamos el dedo 3 en el traste 6 de cuerda 4 De esta forma tocamos cuerda 4 con púa hacia abajo Y cuerda 3 con púa hacia arriba Entonces desde el ligado nos vendría quedando así Por lo tanto Este riff tiene dos partes La primera de un arpegiado Y la segunda del ligado Voy a tocarlo una vez más Ahora vamos a pasar a otra posición Nosotros quedamos en la primera con el dedo 1 en el traste 4 de cuerda 3 Y el dedo 3 en el traste 6 de cuerda 4 Vamos simplemente a agregar el dedo 4 al traste 7 de cuerda 5 Nos queda una nueva estructura Traste 7 de cuerda 5, traste 6 de cuerda 4, traste 4 de cuerda 3 Vamos a hacer el mismo arpegiado Tocamos hacia abajo cuerdas 5 y 4 Hacia arriba cuerda 3 Y hacia abajo cuerda 4 Nos quedaría esto Y ahora vamos a hacer exactamente el mismo ligado que en la primera estructura Y lo completamos con las mismas notas Entonces tenemos la primera estructura Ligado Segunda estructura Mismo ligado anterior Y ahora pasamos a la tercera estructura Vamos a cambiar de cuerda Dedo 4 en traste 7 de cuerda 6 Dedo 3 en traste 6 de cuerda 5 Dedo 1 en traste 4 de cuerda 4 Y vamos a tocar cuerda 6 y cuerda 5 con poe hacia abajo Cuerda 4 hacia arriba Cuerda 5 hacia abajo Y ahora vamos a hacer un ligado similar a los anteriores pero en la cuerda 4 El dedo 1 va a permanecer en el traste 4 de cuerda 4 Toco con poe hacia arriba cuerda 4 Martillo con el dedo 3 hacia el traste 6 de cuerda 4 Y levanto pellizcando Para que vuelva a sonar El dedo 1 en el traste 4 Entonces este ligado queda así Permanezco con el dedo 1 en el traste 4 de cuerda 4 Llevo el dedo 3 al traste 6 de cuerda 5 Toco con poe hacia abajo cuerda 5 Y poe hacia arriba en cuerda 4 Donde va a permanecer el dedo 1 en el traste 4 Entonces esta tercera estructura me quedaría así Y ahora voy a colocar el dedo 4 en el traste 7 de cuerda 5 Voy a tocar con poe hacia abajo cuerda 5 Y arrastro dos trastes hacia adelante Finalizando en el traste 9 de la misma cuerda 5 El golpe de poe lo hago cuando el dedo 4 está en el traste 7 Y lo corro arrastrándolo hacia el traste 9 Es un movimiento rápido con un solo movimiento de púa Y una vez que el dedo 4 llegó al traste 9 Armo la posición agregando el dedo 3 en el traste 8 de cuerda 4 Dedo 1 en traste 6 de cuerda 3 Y completo el arpegio tocando con poe hacia abajo cuerda 4 Pue hacia arriba en cuerda 3 Pue hacia abajo en cuerda 4 Entonces voy a realizar nuevamente este movimiento bien lento Y ahora hago un ligado similar a los anteriores Voy a pulsar hacia abajo la cuerda 3 Voy a permanecer con el dedo 1 en el traste 6 Toco con poe hacia abajo Martillo con el dedo 3 en el traste 8 de la cuerda 3 Y levanto pellizcando para que vuelva a sonar el dedo 1 del traste 6 Entonces hago el ligado doble Siempre permaneciendo con el dedo 1 anclado en el traste 6 de cuerda 3 Agrego el dedo 3 en el traste 8 de cuerda 4 Siempre permanezco con el dedo 1 en el traste 6 de cuerda 3 Pue hacia abajo en cuerda 4 Pue hacia arriba en cuerda 3 Este último ligado entonces me queda así Y ahí ya tengo toda la primera parte Voy a repetir las cuatro estructuras Y a partir de acá se repiten las primeras tres estructuras Y ahora hago una media cejilla barriendo cuerdas 5 y cuerdas 4 con el dedo 1 aplanado en el traste 4 Con un solo dedo toco dos cuerdas Puedo barrer también las de abajo Aunque no las voy a usar Y agrego de punta Esta es una posición más complicada De punta el dedo 3 en el traste 6 de cuerdas 6 Entonces me queda el dedo 1 barriendo Cuerdas 5 y 4 en el traste 4 Y el dedo 3 de punta Porque no tiene que rozar las cuerdas de abajo Pulsando sobre el traste 6 de cuerda 6 Y ahora Hago el mismo arpegio de siempre Pue hacia abajo en cuerda 6 Pue hacia abajo en cuerda 5 Pue hacia arriba en cuerda 4 Pue hacia abajo en cuerda 5 Y finalmente hago un doble ligado Permaneciendo con la cejilla, la media cejilla en el traste 4 Voy a tocar hacia arriba la cuerda 4 Ligo agregando el dedo 3 en el traste 6 de cuerda 4 Siempre tengo que mantener la cejilla Pellisco y levanto el dedo 3 para ejecutar el ligado descendente Y finalmente toco, manteniendo la cejilla, cuerda 5 hacia abajo Cuerda 4 con pu hacia arriba Este último ligado entonces me queda así La última posición entonces quedaría así Y acá ya tengo todo el arpegio completo Y acá ya tengo todo el arpegio completo Y aquí termina el tutorial de Snow de Red Hot Chili Peppers Recuerda que puedes visitar tusclasesdeguitarra.com Para muchos más videos y contenidos de guitarra Espero que te haya gustado este tutorial Nos vemos la próxima ¡Suscríbete!